Así toda regia y bien arreglada, le voy a demostrar a esa mujercita Charo que se podrá casar con mi hijo, pero que nunca será una señora del Prado en todo el sentido de la palabra. ¡Ah! Disculpe, señora Cacatúa. Digo, señora mamá de Patanazo. Ay, por Dios, igual que la otra vez. Menos mal que no me tiraste café hirviendo encima de la ropa. Señora, disculpe que no me quede a conversar con usted, pero es que tengo un asunto de vida o muerte que resolver. O mejor dicho, de amor y muerte. Sí, pero por lo menos ayúdame a levantar. Ah, bueno, eso, eso sí. A la una, a las dos y a las tres, eso. No, déjame, no me toques, no me toques, no me toques. Gracias, su carterita. Gracias. Como dijo Periquito, yo me quito, ¿ya? Sí, pero antes de quitarte, llama a tu mamá y dile que estoy aquí, por favor. Señora, usted no ha entendido, tengo algo que hacer, algo muy importante. Llámala. ¡Vieja! ¡Te llaman la mamá de Platanazo! ¡Vení a buscarte! Ya, señora, ahora sí, no hay nada más que hacer, ¿no? Chao. Joel, ¿cómo es eso de que me buscan...? ¡Charo! Señora Maricocha, ¿qué le pasó a algo? ¿Se cayó? Sí, tu hijo es un karma en mi vida. ¿Podríamos hablar, por favor? Sí, claro. Pase. Gracias. Ay, siéntese, señora. ¿Desea que le sirva algo de tomar? No seas tan diplomática, Charo. Las dos no nos podemos ver ni en pintura. Disculpe, señora. Usted es la mamá de Raúl y merece todo mi respeto y admiración. Bla, bla, bla. Llego, tu hijo sale corriendo, me tira al piso y me dice fue sin querer. Y no seas tan mentirosa de decir, la mamá de Raúl, la mamá del Platanazo, así lo llaman. Señora, yo... Mira, la verdad es que dudé mucho, mucho dudé en venir, pero después pensé... Tengo que ir a darle mis felicitaciones. ¿Felicitaciones? Sí. Lograste lo que querías, ¿ah? Te llevas a mi hijo Raúl y lo conviertes en uno de ustedes. ¿Cuántas mujeres quisieron casarse con él? Señora, a mí me interesa muy poco el pasado de Raúl. Mira, muchas mujeres, Charito, querían casarse con Raúl, pero la única que lo consiguió fue la más inadecuada, Susu Ferran. Cuando me dijeron que hicieron a casar, yo pensé, ese matrimonio no va a durar. Y así fue. Y me parece que lo mismo les va a ocurrir a ustedes. Mire, si ha venido a insultarme... No, he venido a advertirte. Tú eres una mujer atractiva. ¿Podrías conseguir una persona más apropiada para ti? Claro. Alguien de mi clase social, quiere decir. No, 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 porque Raúl y Susu son de la misma clase social. Y sin embargo, siempre pensé que ese matrimonio no iba a ser. Y así fue. No sé por qué me pasan estas cosas, pero es como un presentimiento que yo tengo, ¿ves? Yo creo que tú y Raúl no son el uno para el otro. Ay, Charito, las dos conocemos muy bien a Raúl. Él es un mujeriego. Pero claro, yo como soy su madre, lo tengo que aceptar tal cual como es. Pero tú vas a sufrir. Siéntate, Charito. Siéntate. Tú ya has sufrido. Perder un marido es algo que solo nos puede pasar una vez en la vida. Y la verdad es que Raúl es un muchachito que no está preparado para el matrimonio. Qué pena escuchar que una madre hable así de su hijo. Y qué pena escuchar que el amor siga el entendimiento de las mujeres. Señora María Eugenia, ¿si crees que hablándome mal de Raúl va a conseguir que yo cambie de opinión? Si yo quisiera impedir ese matrimonio, lo podría hacer. Pero no. ¿Sabes por qué? Porque tú serías la víctima y conociendo como conozco a Raúl, él se enamoraría mucho más de ti. Cásense. Como quieran. Hagan su vida como quieran. Pero eso sí, bien lejos de mí. Porque no estoy dispuesta a ver a mi hijo casado con una mujer como tú. Disculpe, señora, pero esta es mi casa y no voy a permitir que me venga a ofender de esa manera. Si mis palabras te ofenden, me voy, Charo. Pero eso sí, cuando empiecen los problemas con Raúl, ni tú ni tu familia me piden ayuda porque no se las voy a dar. No se preocupe, señora, que Raúl y yo somos lo suficientemente maduros para resolver nuestros problemas solos. ¿Estás segura? Sí. Si es así, espero que sea la última vez que nos veamos. Y por favor, no me mandes parte de matrimonio porque no voy a ir, ¿ah? Ah, otra cosa, si tienen hijos, le dicen que yo vivo en el Cairo, bien lejos, bien lejos, bien lejos. Tampoco quiero que me escriban cartitas y que me manden esas fotos ridículas de matrimonio y de esos niñitos a los cuales yo no le voy a dar cariño. Dicho esto, me retiro. Adiós, Charo. Pero qué mujer tan insensible. ¿Y yo muda? Nunca nadie me había hablado de esa manera. No. 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 ¡Suscríbete!